Contando secretos, ¿qué te estoy contando? Que yo conocía muy bien a la otra persona. Podré pedirle a la producción el audio en donde Eduardo Ford cuenta esta intimidad de Ricardo. Hay que ver si con el consentimiento de su hermano, ¿no? Hay que ver. Vamos a ver. Escuchamos. Nosotros vivíamos en casa y en el piso de abajo vivía una señora con un señor, un matrimonio grande. Y Ricardo pasaba mucho tiempo ahí abajo. A veces si teníamos que estar, pasábamos abajo, nos cuidaba. Pero Ricardo pasaba más tiempo con ellos que nosotros. Y el hombre abusó de Ricardo. Cuando nos dimos cuenta que se lo matan, mi viejo. Era chico, era... tendría cinco años. El viejo era un hijo de puta. Tengo muchas preguntas. A ver, Diana, es fuerte, es muy fuerte. ¿A qué dudan de lo que dice Eduardo? No, pará. Yo tengo dos hipótesis. Una, la que dije, que quiere quizás demostrar que tenía una cercanía y una empatía con el hermano. ¿Es el hermano? ¿Cómo no lo va a conocer? Y la otra es que en un momento cuando dice, bueno, cuenta que fue abusado por un hombre, que el padre casi lo mata. Digo, ¿no está justificando como que de esa forma entonces quizás la homosexualidad del hermano? Bueno, sí. A ver, Tartu, dale. No, no. A ver, obviamente estoy siguiendo el relato de cada uno de los compañeros. Me parece que Eduardo cuenta todo esto porque es el hermano y él vivió todas esas situaciones. O sea, es legítimo lo que cuenta y es 100% veraz. O sea, yo no tengo ninguna duda que si Eduardo lo cuenta es lo que sucedió. No tiene la aprobación de un trauma, perdón. Perdón, tiene su propia aprobación. Está bien, pero estás hablando de la vida de otro. Es su vida, es el hermano y él dice, a mi hermano le pasó tal cosa. No importa, al que abusaron es una persona que está muerta y vos tuviste afecto por él. No, 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 no estoy de acuerdo. Ricardo Ford, sumo un dato. Ricardo Ford, que creo que amaba a su público, verdaderamente, Luis da testimonio de eso. Él quería ser famoso, quería una mirada que tal vez, vaya uno a saber, no habían depositado en él como hijo o como nieto. Vaya uno a saber, eso no lo podemos decir. Es decir, hubiese deseado fervientemente que todo su público lo despida en la sala velatoria de Avenida Córdoba. Su familia evitó esa despedida. Y algo más, su madre se puso a cantar temas y a repartir CDs en la puerta de la sala velatoria cuando cerró la puerta e impidió que Ricardo, y ahí fue nuevamente vulnerado, Cari, fue nuevamente avasallada su intimidad. Cuando un malnacido abre el cajón de la cochería, saca una foto de Ricardo muerto, cuando Ricardo era un cultor de su estética y la publica en redes sociales. ¡Qué basura! Con respecto a Eduardo Ford, quiero decir que los chicos sí están enojados con él, básicamente por dos motivos. Uno por decir en la serie o dar a entender, Diego la viva me dirá que era un vago, mientras que la realidad es que todo lo que Ricardo proponía para la fábrica se lo volteaban, cualquier idea de hacer se la volteaban. Están enojados por eso y están enojados por lo que hablamos recién de contarlo del abuso. Vamos con Matías Vázquez. Mati, estás allí y bueno, seguramente tenés información para sumar. Sí, en el día de hoy pudimos acceder a un contenido que se va a ver seguramente mañana como premisa exclusiva de a la tarde, donde vamos a entender la relación que también tenía Eduardo sobre Gustavo Martínez. En ojos de Eduardo sobre Gustavo Martínez y su forma de poder de a poco manipular a Gustavo para acercarse a Felipe y a Martita. Exacto, Matías. Información exclusiva. No sé si la producción puede buscar el documento de la auditoría de 2018, donde hay un párrafo donde Gustavo Martínez, que como tutor de los chicos, tenía que rendir cuentas. Y hay un párrafo que lo dedica casi como una queja hacia Eduardo Ford diciendo que le había sacado el manejo de las tarjetas de crédito, lógicamente para gastos de los chicos, no para gastos personales, desapoderándolo absolutamente del manejo cotidiano, más allá de que era quien controlaba las cuentas. Es decir, el que manejaba la billetera y endulzaba a los chicos y les cumplía los gustos y los deseos, que para Gustavo Martínez era más de la cuenta, porque los chicos también nacieron en cuna de oro, pero se la tienen que ganar por sí mismos. Y el que se metió en esa fue Eduardo, creo yo, metiéndoselos en el bolsillo, nunca mejor dicho, a los dos. No, no, a ver, discrepo con, no con la información, la información es así, Gustavo Martínez estaba enojado por eso. Pero, otra vez, Gustavo Martínez era el tutor, es como ser la figura legal del papá. No tenía por qué cobrar por eso. Los chicos no tenían ningún problema económico y la tarjeta seguía habilitada para Marisa, que era la niñera que estaba en el día a día. La empleada tenía niñera, pero el tutor, barra educador, no tenía tarjeta. Diego, el tutor es el papá. La niñera es la empleada, que es la que tenía la tarjeta y decía, che, ¿querés un par de zapatillas? Ahí va, la tarjeta está. Tartu, me pregunto algo, ¿qué pasa si Ricardo y Gustavo, obviamente separados, pero con la decisión de tener hijos en común, por más que estaban a nombre, digamos, eran hijos de Ricardo, eran hijos de Ricardo, pero con la curatela de Gustavo, como separados, ¿no le correspondería vivir con el mismo nivel de vida que vivía antes? Pero es que no era así, por eso te digo, no eran una pareja, estaban, chicos, estaban separados. Eran familia, amigos. O sea, Gustavo y Eduardo estaban separados. Sí, pero había uno que amaba. Está bien, pero estamos planteando una idea de una fantasía, que era una familia hermosa, no era una familia hermosa, estaban peleados cuando tuvieron los chicos, estaban peleados. Quiero aportar ahí, Rodrigo Díaz, eso que decís es tal cual, porque es la declaración de Rodrigo Díaz, de la última pareja de Ricardo que dice eso. Vamos a hablar con Rodrigo hoy. Lo general sigue la suerte, lo particular sigue la suerte de la general, una regla que en el caso de Ford lleva aparejado la inexistencia futura de Gerardo Martínez, de Gustavo Martínez. Sí, 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 sí. Ahora en vida. Gustavo Martínez, entonces, perdóname que termino con esta idea. El por qué y el para qué del comentario del abuso sexual por parte de Eduardo respecto de Ricardo, yo creo que es para concentrar, para magnetizar la información, para contar la nueva historia. Porque pasó con Luis Miguel, el biopic es un poco para ordenar. Sí, bueno, bueno, pero claro, ahí quien edita la información, quien dice sí, no, es el protagonista.